Hola muy buenas a todos aquí el Churche, estamos en un nuevo vídeo de... Esto se llama leer comentarios, así que, bueno, os gustan muchísimo estos vídeos, el anterior vídeo, bueno, reventadse el botón de like con mi perro y eso, y hoy pues vamos a ver si llegamos a más de 2000 likes para el siguiente, ¿vale? Subiré semanalmente, la semana pasada lo subí el lunes, esta vez hoy es miércoles, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Ya sabéis que esta serie consiste en responder vuestros comentarios de una manera pues bastante... o diferente, ¿vale? Es como un pregunta y respuesta, pero diferente, ¿vale? Así que bueno, no dudéis en dejar en los comentarios vuestra pregunta o vuestro comentario, lo que queráis, para yo responderlo, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, antes que nada quería comentar una cosa, porque bueno, la semana pasada estuvo Jackie, mi perro, ¿no? Que se escribe, por cierto, con Y y con K, Jackie, ¿vale? No es Jackie en plan del nombre inglés, sino bueno. Bueno, ayer tuve que ir al veterinario con él y me... o sea, había en la pared como los 10 mandamientos o los 10 deseos de un perro o algo así, ¿no? Y había uno que me llamó mucho la atención y que quería compartirlo, ¿no? Y para aquellos que tengáis mascota y para que lo sintáis, ¿no? A mí me llegó ese mensaje al corazón y bueno, lo que decía el mensaje era... Tú, ¿no? El dueño de la mascota, tienes tus diversiones, tienes tus amigos, tu familia, tienes cosas que hacer, tienes... Cosas, ¿vale? Tienes amigos, tienes mucha gente, tienes diversiones, hobbies, de todo, ¿no? Y ponía luego, pero él solo te tiene a ti. Y es verdad, tío, es que... es verdad, es que solo nos tiene a nosotros. O sea, su único... su única función, su única... razón por la que levantarse es para estar con nosotros, para vivir con... O sea, para estar con nosotros, para vivir con nosotros, es que es su única función, su único... y para lo que viven, ¿vale? Así que... no sé, me abrió los ojos y yo creo que hay que valorar mucho más a las mascotas que vosotros tenéis. Y sobre todo, pues, quererla, que yo creo que es eso por lo que... por lo que viven, ¿no? Para que vosotros estéis pendientes de ellas y la queráis como ellos os quieren a vosotros seguramente muchísimo más de lo que os pensáis, ¿vale? Así que bueno, quería decir eso un poquito sentimental, pero no sé, me llegó al corazón y quería compartirlo con vosotros. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas, ¿no? La semana pasada dije que tenía 19 años y sí, joder, tengo 19 años, que todavía hay gente que no se lo cree. Mira, voy a enseñar aquí el DNI, ¿vale? Aquí está, la tele voy a tapar, lo voy a tapar y pon aquí... mira lo que pone aquí. A ver si lo pone... enfócate... ¡Ah, y por fin! ¡Mirad! ¡Mirad! 1995, 27 de julio de 1995, tío. Tengo 19 años. 19 años, joder, que no tengo 28 o 30 años, como me ha dicho este, ¿no? Dark Super, me dice... Yo creí que tenías alrededor de 28 o 30 años, ¿pero qué cojones? ¿Pero qué os pensáis? ¿Qué... o sea... no sé, no sé dónde me veis los 30 años, tío. Estoy empezando a pensar que estoy viejo, pero no. Yo creo que es la barma, más que nada, ¿vale? Así que, bueno, me la tendré que afeitar un poquito, a ver qué... a ver si parezco más joven, porque es que no sé, no entiendo. Bueno, María de Oliveira me dice... Bueno, tiene dos preguntas, ¿no? Me pone Churche, ¿cuál fue tu primera consola y cuándo vendrás a la Venezuela? Saludos de Venezuela. Pues un saludo para ti, María, y me dice... ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue con 5 o 6 años, creo que era, que mi padre me trajo del rasterillo una Game Boy color con el Pokémon amarillo. Esa fue mi primera consola y le dediqué de horas increíbles. Tenía como 600 horas en el Pokémon amarillo y seguía, seguía, tenía casi todos los Pokémon. O sea, estaba super viciado esa consola, fue la Game Boy color. ¿Y cuándo vendrás a Venezuela? No sé cuándo ir a Venezuela, no sé si ni siquiera tendré la oportunidad de ir algún día, pero, hombre, ya me gustaría a mí ir a todos los países de Latinoamérica, pero obviamente no, eso no depende todo de mí, o sea, vale muy caro ir allí y, no sé, no tengo todavía pensado ir a ningún país de por allí. Atención, José me dice... Churche, mi pregunta es que si tienes 19 años, ¿por qué tienes la barba blanca o pelitos blancos que te salen de la barba? No son pelitos blancos. A lo mejor ahora me estáis viendo esta parte, ¿ves? Que se me pone como blanco. Es por la luz, es por la luz. Pues si yo ahora me acerco, ¿vale? Es por la luz, a ver. ¿Ves? En negro, o sea, no tengo ganas, ¿no? No penséis que tengo ganas, sino que es la luz. Como me viene de aquí, pues me da aquí en la cara, ¿veis? Me da por aquí y se me pone los pelos así como blanco, ¿no? Pero no son blancos, ni mucho menos, son normales. Son una barba de un tío de 19 años, ¡joder! Atención a este comentario, ¿eh? Atención al comentario de Iginacio Bravo. Churches, por favor, sube Gota 4. Pues lo tenía pensado subir, Gota 4. La verdad es que me lo compré el otro día. Aquí lo tenéis, la carátula. Y todavía no lo he probado, no lo he abierto de la caja. Pero bueno, ya subiré algún gameplay de Gota 4. Botad el vídeo con un like si queréis Gota 4. David Leonardo me dice... ¿Cuál es tu juego favorito? Por favor, responde. Ah, por cierto, me gustan mucho tus vídeos. Muchísimas gracias, David. Y me dice, ¿cuál es tu juego favorito, no? Pues mi juego favorito no sabría qué decirte, ¿vale? Ha habido muchos juegos que me han llenado bastante, ¿no? ¿Vale? Me han... Digamos, transmitido bastantes cosas. Como por ejemplo, puede ser En Su Tiempo, un juego que también me gustó mucho. Y tampoco es un gran juego, ¿vale? Pero The Adaisland, que era de Zombies, me gustó muchísimo. O sea, disfruté de ese juego increíble. Luego los primeros Pokémon también disfruté bastante. Y esto, os voy a enseñar, que es la... A ver si se ve bien. La foto de mi móvil se ve claro de que, bueno, es The Last of Us, ¿vale? Que también es uno de los juegos que lo probé tarde. Lo probé a los dos años que salió, a los tres o cuatro, no sé. Pero mereció la pena mucho. O sea, merece mucho la pena ese juego. La verdad es que te transmite bastante. Simpatizas con los personajes y demás. Y está muy chulo. También Tomb Raider me gustó muchísimo. Los de Batman, muchísimo también. Y... ¿Qué te puedo decir? Bioshock Infinite. Es que no podría decirte un juego, porque es que me han gustado tantos. GTA V, GTA Vice City. Es que no, 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 no puedo decirte un juego en concreto. Te digo varios, porque hay muchísimos que me gustan. Y cada uno, pues, tiene lo suyo. Aquí me dice MRX. Churches, soy guapo. Respóndeme, por favor, desde el corazón. Aunque no me veas un pedo. Adiós, sé que esto no saldrá. Pues mira, ha salido. Pues, bueno, la verdad es que tienes unos vértices bastante chulos. Y esas, esa diagonal ahí que corta con un cuadrado así, con lados como circulares. La verdad es que eso te queda muy bien. Yo me pondría el lado derecho de abajo, un poco rojo, para que te pegue, acá hay contraste de color azul y rojo. Y la verdad es que esas líneas entre, o sea, que hacen como medianas, o sí, medianas en los lados, pues quedan, vamos, perfectas para sincronizarlos con el cuadrado del medio, con los lados circulares. Y la verdad, el contraste de azules también me gusta bastante, pero ya te digo, me pondría la parte de abajo roja para hacer un poquito y tener más color. La verdad, sí, eres guapete. Jesús Nolberto me dice, ¿cuándo subirás FIFA? Pues sí, tengo pensado subir FIFA y de manera bastante continuada, porque es un juego que yo juego bastante. Y me he comprado 5 millones de monedas, 5. Y tengo pensado hacer pack opening, hacer, en plan, un equipo con un jugador, o sea, un jugador y los demás, pues, acoplarlos a este jugador y que este jugador sea el principal del equipo. Tengo pensado hacer el primer vídeo con Chicharito, ¿vale? Con el Chicharito naranja que se le hace poco, lo pongo en medio y ya, pues bueno, lo sincronizo al 100% e intento hacer un equipo para Chicharito y jugar unos cuantos partidos. También tengo pensado hacer directos de pack openings y si me preguntáis mucho también que de dónde consigo las monedas, pues, en la descripción tenéis fifacoin.com, que si ponéis el código de descuento Churches, si ponéis Churches, pues, hacen un porcentaje de descuento, no sé cuánto es ahora mismo, pero hacen un descuento, ¿vale? Así que si queréis moneditas, pues, ahí lo tenéis. Y nada, que subiré FIFA, tranquilo, que se cae mucho, os gusta FIFA. Luego lo subo y tampoco tiene tanta visita como GTA V, pero me encanta, me encanta FIFA y me alegra también saber que pedís FIFA porque no solo lo has pedido tú, Jesús, sino que me ha pedido bastante, bastante gente. ¿Subirás algo que no sea GTA? Nunca pone en mi comentario. Pues mira, te lo he puesto y esa foto del Joker, increíble. Bueno, la verdad, algo que no sea GTA, por supuesto, o sea, subo, bueno, estoy intentando subir, ahora que han salido los mods y demás, pues he subido más GTA V, pero estoy intentando variar lo que viene siendo el contenido. Con FIFA, también con blogs, ¿vale? Como este, también tengo pensado subir juegos random, que subí el otro día el de TED, que la verdad no se publicó en el feed o no os gustó lo demasiado, pero bueno, esos juegos me gustan a mí jugarlo. Tengo pensado también lo de Wack Your Boss, que tengo que hacerlo y más cositas. La cosa es que, pues, no tengo ahora mucho tiempo, pero siempre intento sacar tiempo de donde no hay, pero lo intento sacar siempre. Luciano Películas, Churche, ¿te gusta Chile? Yo soy chileno de Chile. ¡Madre mía, chileno de Chile! Yo me creía que era chileno de España o chileno de Rusia o chileno de China. No sé, la he tenido que poner para confirmarlo, ¿vale? Para que no confundamos. Chileno de... ¡Ay, chileno de dónde puede ser! Pues de Chile, coño, ¿dónde va a ser? Bueno, me dice, ¿te gusta Chile? Pues sí, me gusta Chile. Me gustan todos los países de Sudamérica, todos los países tienen algo. Y como ya te he dicho, alguna vez me gustaría ir a alguno de ellos, pero no depende de mí. Pero sí, me gusta todos los países porque todos tienen algo, ya sea comida, algún sitio en particular y la gente. Así que algún día, pues, estaría a ir por allí. Así que bueno, hasta aquí llegó el vídeo de leyendo vuestros comentarios. Hubo un total de 800 o 700 comentarios en el vídeo, que obviamente no puedo poner todos. Y la verdad, os gusta muchísimo este tipo de vídeos, así que aquí tenéis en la descripción lo de las monedas, mi Twitter, mi Facebook. Y para que comentéis en los comentarios, obviamente, para ponerlas para el próximo vídeo si llegamos a 2000 likes. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Un like, un favorito de videonía, un montón. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.